Estamos haciendo más con menos y vamos avanzando de manera significativa. Nuestro lema es contribuir en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros alumnos. Y creo que con pasos como este que se está dando el día de hoy, se está logrando. Las maestras y los maestros los felicito muchísimo por su trabajo, por su empeño, por su autoridad ética, moral, para poder guiar a las alumnas y a los alumnos a un mejor destino. Y hoy quiero, aquí en presencia de todos, felicitar a esta dirección de esta noble institución educativa por el excelente trabajo administrativo que se está realizando. Y por eso, pues se aligeró esta construcción de manera importante. Rutilio Escandón, Gobernador.